APECIDO DELGADO APECIDO DELGADO APECIDO DELGADO APECIDOS RELACIONADOS DELICADO, DELICAT y DELGADILLO ETIMOLOGÍA DELGADO viene del latín delicatus, que significa suave, tierno, que se vuelve delegado, en el lenguaje popular con el sentido de pocas carnes, y usado como apelativo de una persona flaca. Orígenes Existe certificación de que varios caballeros con este apellido lucharon contra los árabes, aunque resulta probable que el apellido oriundo de las montañas de Santander proceda de un mote o apodo. Se tiene constancia de que dos caballeros, Ruy Delgado y Cosme Delgado, recibieron recompensas y privilegios por parte de los reyes Alfonso VII y Sancho II. Algunas ramas del apellido llegaron a tierras americanas. Antecesores destacados José Matías Delgado, prócer de la independencia centroamericana, nació en Salvador en 1768. Luchó contra las autoridades españolas y se puso a la anexión de las provincias centroamericanas al Imperio Mexicano de Itúrbide. En 1823 fue elegido presidente de la Asamblea Nacional Constitucional de las Provincias Unidas de Centroamérica. Gracias. 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 Gracias.